... Una semana diferente en el sentido de que ya estábamos acostumbrados a jugar domingos y teníamos semanas muy largas. Ahora todo se ha cortado, ha sido, independientemente de las cargas de trabajo físicas, han sido tres sesiones de entrenamiento en la que en ninguna de ellas hemos podido contar con Luis Parejo, que no ha estado disponible para entrenar ni va a estar disponible para el partido de mañana. Bueno, el tema del golpe en la cabeza no me permite acelerar procesos de recuperación. Hubiera sido otro tipo de lesión, pues hubiéramos podido intentarlo, pero bueno, hasta que el servicio médico del club no me dé permiso para que entrene, yo ante este tipo de circunstancias no voy a poner a un jugador mío en la cancha con el golpe que se dio en la cabeza. Y bueno, hemos entrenado bastante bien, yo creo que aún sabiendo que las posibilidades de meternos en play-off han disminuido claramente, pero tenemos todavía nuestras pequeñas opciones, vamos a intentar exprimirlas hasta el final y en ese sentido la gente está muy metida. Vamos a ver si sumamos el partido de mañana, vamos a intentarlo. Ante un rival muy complicado, allí en el partido que jugamos en la primera vuelta en Orense no tuvimos ninguna opción de ganar, la verdad no hicimos uno de nuestros mejores partidos, porque hay veces que aún no ganando fuera hemos jugado a muy buen nivel, en el caso de Orense no fue así, tuvimos muchísimas dificultades en el tema del rebote, en situaciones de defensa del pick and roll central y bueno, hemos intentado solventar ese tipo de problemas. Nosotros estamos ahora bastante más sólidos y Orense es un equipo con muchos jugadores referentes, desde el puesto de base con Cristian Díaz, que es un jugador muy creativo en el uno contra uno, excelente tirador, muy buena lectura del bloque directo, no solo para pasar a grande sino para triangular, sobre todo con jugadores contrarios a la dirección del bloque directo, con una clarísima referencia ofensiva interior que es Fran Guerra, que es uno de los grandes que está dominando la liga, con la experiencia de Dimitri Flix jugando al cuatro, que por su versatilidad se hace un jugador muy peligroso, capaz de jugar cerca del aro pero también de fuera adentro. Con excelentes tiradores, excelentes, de los mejores de la liga, Mitrovic, Kaplan, la garra en el rebote de Ruait, bueno, pibos grandes como Yuki, o sea, son una plantilla, pues ahora mismo está en playoff y es por méritos propios, es un excelente equipo y vamos a intentar, pues, estar a nuestro nivel en casa, jugar muy duros atrás, se nos escapan opciones ofensivas con la falta de Luis, pero tendremos que suplirlas de otra manera y es lo que hemos estado trabajando durante la semana. ¿Preguntas, por favor? ¿Alguna pregunta? Nada. Sí. ¿Luis, vas a decir, Iván? Sí, sí, yo con un golpe así, hasta que el cuerpo médico no me diga que puede entrar a entrenar, no quiero asumir ningún tipo de riesgo y, como no ha sido el caso, vamos a esperar un poquito a que, bueno, que pasen unos días y todo esté más tranquilo y tengamos la seguridad de que va a poder entrenar y que no le va a pasar absolutamente nada. Decías que ayer tuvimos opciones. ¿Te preocupa principalmente dos cosas? ¿Su tiro exterior con Vitor y con Kaplan y, sobre todo, la conexión Cristian-Biaz-Franquera, que allí sí que va a ir a entrar? Sí, nosotros tuvimos problemas para defender, como he dicho, las situaciones de bloqueo directo centrales. Y, si bien nosotros hemos cambiado tácticamente bastantes cosas respecto a ese partido, tendremos que tener cuidado en ese sentido, porque es de las cosas que más utilizan, ¿no? Y tienen muchos recursos ofensivos en situaciones de medio campo, porque muchos de esos jugadores tienen puntos en sus manos. Y, bueno, vamos a tener que plantear un partido físico, con ritmo, son jugadores muy dinámicos, intentan, saben jugar sin balón y buscan ese tipo de situaciones, y es lo que hemos estado trabajando durante la semana. ¡Gracias!